¡Oh, majestad serena de rodillas, de tentativo santo y de plano, y lentamente abierta al dolor de la vida, los ojos de mi madre al luna en mi camino, guiando siempre en la triste senda del hijo amado, guiando siempre en la triste senda del hijo amado, en la triste senda del hijo amado, guiando siempre en la triste senda del hijo amado, y lentamente abierta al dolor de la vida, los ojos de mi madre al luna en mi camino, Los ojos de mi madre, alumbrarán mi camino, guiando siempre la triste senda del hijo amargo, guiando siempre la triste senda del hijo amargo. Ojos que bañan mi alma, punto de la ambiciosa, ojos, rinos, ojos, de mater dolorosa, únicos ojos fueron los dos de mi madre. Ojos que veo al cielo, me están mirando. Ojos que bañan mi alma, punto de la ambiciosa, ojos, rinos, ojos, de materias dolorosas, únicos ojos fueron los dos de mi madre. Ojos que veo al cielo, me están mirando.